Se acerca la noche buena En los distintos bazares Los reyes han de buscar Juguetitos para los niñitos Que con alegría regalarán Juguetitos que en sus zapatitos Los reyes pondrán Todo es risa y alegría En días de Navidad Todo es luz y armonía De felicidad Se acerca la noche buena Ya el cielo se ve gris Anunciando que el mes de diciembre Con su nieve blanca Trae la Navidad Anunciando que el mes de diciembre Trae felicidad Con su nieve Todo es risa y alegría En días de Navidad Todo es risa y alegría Todo es risa y alegría Todo es risa y alegría Que el mes de diciembre Trae felicidad Con su nieve En días de la Navidad Con su nieve Con su nieve